Con la presencia de los representantes de los tres niveles de gobierno y fundadores del municipio, en José María Morelos se llevó a cabo la tercera sesión pública y solemne con motivo al 76 aniversario de la fundación del kilómetro 50. Con la asistencia de la gobernadora Mara Lezama, el presidente municipal Erick Borges destacó el crecimiento que ha pulsado el kilómetro 50. El próximo 29 de junio se cumplen 76 años de la fundación del kilómetro 50, un lugar en desarrollo que se encuentra en el rincón del Estado, antes territorio federal. Años de constante esfuerzo y superación, donde se busca mejores condiciones de vida para todos los habitantes. El sueño de los fundadores quizás sea una sola parte de lo que ahora tenemos. Sueños que se están haciendo realidad con la mano de cada uno de los habitantes y las autoridades que han puesto su granito de arena. Hoy se plasma una realidad, un progreso, un cambio de lo que fue el kilómetro 50, que hoy es José María Morelos. Un orgullo de todos los que hoy habitamos en este bello municipio. Recordó que la colonia Dolores fue el primer asentamiento en donde los hoy fundadores labraron y hoy dejan un gran legado a través de sus generaciones. No ha sido nada fácil, ha llevado tiempo y esfuerzo. Ver crecer este centro poblacional cuando antes era selva, hoy son testigos los fundadores que en vida nos acompañan del cambio que primeramente asentándose en la colonia Dolores, donde inició kilómetro 50. Ahí fue donde esta tierra recibió a los primeros habitantes del poblado que en nombre llevaría kilómetro 50. Las primeras familias tenían una gran visión que los llevaría a la creación de una población trabajadora. Indicó que a 76 años de la creación del municipio, ese avance se transforma. Hoy, a los 76 años de la creación del kilómetro 50, puedo decir que hemos avanzado, pero aún falta mucho por hacer. Trabajaremos de la mano para que siga prosperando y que haya ese bienestar que sea sustentable en su economía y se refleje hoy y siempre en José María Morelos. Por su parte, la gobernadora Mara Lezama reconoció a Morelos como una zona en donde se trabajó el chicle y la madera por familias que hoy dejan un legado no enorme en la memoria de miles de morelenses. Y estas familias de fundadoras y fundadores que llegaron hace 76 años a este kilómetro 50, atraídos por una zona que se había convertido, como explicaba Erick, en un campamento dedicado a la explotación del chicle, a las maderas preciosas que estaban fundando, quizás sin saberlo, quizás no pasaba por su mente, nos los contarán ellos en corto. No pensaron lo que sería este hermoso y entrañable lugar que hoy es José María Morelos. Eran familias que buscaban una mejor vida, dedicadas a enfrentar retos inmensos, condiciones a veces muy difíciles para vivir y que sobrellevaron con carácter, con una gran voluntad del desarraigo y las dificultades propias del clima. La religión, esta región cercana, la lejanía, algo que si lo analizamos, porque no es fácil abandonar tu tierra y empezar una nueva vida. Si lo analizamos, si nos tomamos el tiempo para analizarlo, sucederían años después de maneras diversas, pero con un mismo patrón en otros lugares de Quintana Roo. En el evento, se entregó reconocimientos a los fundadores del kilómetro 50, entre ellos a Narcisa Mocanché, pero también a Lucas Ruiz y Méndez. El evento terminó y justamente la gente ovacionó. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.